Bueno, pues aquí seguimos con la segunda parte del tercer DLC y el último de Spiderman. Vamos para allá. ¿Qué es lo que viene? ¿Es tan fácil? Eh, tienes que enseñarme a hacer eso. Ojalá obvies una técnica especial, pero me limito a ponerme donde no hay balas. Bueno, te debo una. ¿Qué andan buscando estos? Estos son suministros humanitarios para Sinkaria. ¿Has oído hablar de las revueltas? Oh, he oído hablar de una guerra civil. Eso es. Pues, estos tíos me han robado casi todos los suministros. Pero no sé a dónde los han llevado. Miraré y te avisaré si los encuentro. Es un placer. David. David Obademi. Man. Spiderman. Vale, eso sonaba menos raro en mi cabeza. M.J. Peter, diríjese a Soho. Tengo una pista que tienes que comprobar. Uno de mis contactos en la cárcel me ha dicho que los hombres de Hammerhead siempre están en cierta pizzería. Quizá puedes rastrearlos y ver dónde guardan los suministros. ¿Sabes? De vez en cuando me gustaría que nos llamásemos para hablar de qué tal el día. Como gente normal. Vale. Y, Fialo, ¿cómo ha ido el día? Pues... Sable y yo hemos capturado a unos malos. Ah, así que trabajáis juntos. En teoría. Tenéis que ver cómo arreglar las cosas. Hammerhead es muy poderoso para uno solo. Mi contacto en la cárcel también dice que Hammerhead está usando el proyecto Olympus. Para mejorarse todavía más. ¿Más? Pero si ya era un tanque andante. A eso me refería. Si no lo detenéis pronto, acabará siendo imparable. Es que me gusta cortar las llamadas. No, demasiada gente. No creo que pueda acercarme con estas pintas. Quizás si dejo el traje. ¡Ya está! Ahora soy el típico neoyorquino. Creo que es el sitio que consiguió tres estrellas en el yugue la semana pasada. Normal que esté petado. ¿Esa es mía o tuya? Mía. Sí, ¿qué pasa? Vale, dile que ya vamos. Eh, vamos. Hay que hacer un recado a Tony. ¿Ahora? Si estamos casi al principio de la cola. Lo sé, lo sé, pero... Venga. ¿Tienen que hacerle un recado a Tony? Deben de ser los hombres de Hammerhead. Debo seguirlos. Pero no demasiado cerca. ¿Qué tenemos que hacer por Tony? Coged el portátil. Se lo dejó en el coche. ¿En serio? ¿Por qué no va a él a por su puñetero portátil? El jefe lo tendrá con algo importante. ¿No sigue alguien? Calma, Pete. Calma. Parece. ¿Y dónde está el jefe? No lo sé. Aunque Tony seguro que lo sabe. Es su preferente. Maldito Tony. Debería ser yo quien fuese pareja del jefe. De acuerdo, claro. ¿Ese crío te resulta familiar? Anda, alguien ha puesto un vídeo de gatitos. Mejor lo miro ahora. Estos críos son todos iguales. También es el que ayudó al jefe a preparar la trampa para esa de Sable. Como si fuera a funcionar. No lo sé. A mí me parece un buen plan. Y si la pillamos, pillaremos todas sus cosas. Así que... ¿Así que estás de parte de Tony? Ya veo. Ya. Escucha, yo voy a hablar con Sable. Tú evita que nadie se acerque. Sí, sí. Maldito Tony. Debo acercarme para escuchar lo que dicen. Tal vez debería intentar acercarme desde arriba. Me apartaré de su vista. No puedo trepar paredes como si nada. ¿Qué? Nadie puede verme. Ya puedo trepar hasta la azotea. Podría escuchar a esos tíos desde arriba. Tengo que llegar al callejón. Tío, te lo juro por mi madre. El tío se cree importante. Es importante para limpiarme los zapatos. Y que lo digas. Es lo mismo que Tony quiere su portátil. Supongo que tendrá ahí cosas importantes. Pues es lo normal. Lo pusimos en el C3. Aparcamiento C3, ¿eh? Si consigo el portátil de Tony, me llevará hasta Hammerhead. Gracias. Eh, espera. Una conversación muy estimulante, pero con eso me basta. ¡Spiderman! ¡Matando! ¡Para que salte! ¡Para una buena! ¡Apare! ¡Para una buena! Vale, ¿dónde está el portátil? Muy buenas, portátil de Tony. A ver si soy capaz de piratearlo. Eres capaz. ¡Tachón! Tiene una de esas aplicaciones de encontrar el móvil. A ver dónde estás, Tony. ¡Toni! ¡Edit! Hola, cielo. ¿Qué tal vas? Ocupada. Hasta el cuello de cosas sobre Sincaria. Pues seré rápido. Tu pista era buena. Voy a por un lugar teniente de Hammerhead. Si alguien sabe dónde está Hammerhead, será él. ¡Qué bien! Y uno de esos hombres mencionó una trampa para Sable. ¿A qué se referirá? Creo que un puñado de matones rancios de la magia que se sienten amenazados por una mujer poderosa. ¡Claro! Perdona, Pete. No intento escaquearme, pero tengo fecha de entrega. Sí, claro. Hasta luego. ¿Qué es la batalla con ella? ¿Qué es la batalla con ella? ¿Se ha matado tres veces? Es una especie de fin de miniatura, pero... Mejorada. ¡Qué mal, siempre genial entiendo! No, aún no sé cuánto vendrá. Hay que estar preparados. Es Stony. No creo que sean suficientes. Duplicadlo. Pues sácalo de las bases. ¿Por qué quieres que haga tu trabajo por ti? ¡Me encontré Spiderman! ¡Eres hombre muerto! ¡Ojo! ¡Voy a hacerte pedazos! ¡Eh, Spiderman! Si ves a esa de Sable, dile que mi jefe quiere decirle una cosita. Sí que podría. Pero es que no me hace caso. Bueno, a nadie. Dame la dirección. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¡La dirección! Edificio de Conexco. Azotea. ¡No, espera! ¡Será una emboscada! ¿Qué emboscada está esta? Ah. Hasta luego. Vamos. Sable, te diriges a una trampa. Esto no me importa. Siempre que Hammerhead esté allí. No lo entiendes. Estoy intentando que no te hagan daño. Puedo cuidarme yo sola. Normalmente sí. Pero Hammerhead ha usado tu equipo del Proyecto Olympus. Lo sé. Entonces sabrás que se ha convertido en una especie de Frankenstein. Y por eso tengo que detenerlo. Pero no así. No yendo directo a su trampa. No, Sable. ¿Qué estás haciendo? No, no haces ni un poco caso. Ni puñetero caso te hace. No tiene nadie que tenga que ver el mejor, ¿no? No tiene nadie que tenga que ver el mejor. No tiene nadie que tenga que ver el mejor. No tiene nadie 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 que ver el mejor. ¡No puedo con esto! Estoy muy tentado de sentarme a mirar, pero sería mezquino. Atrapada por su tecnología, todo esto está conectado a esos generadores. ¡Buen día, Gacita! Y ahora a ver cómo la saco de esta. ¡Arriba! ¡Presólate para sufrir! Parece un campo matemático. Si corto la electricidad, la liberaré. A por los generadores. ¡Uno menos! ¿Estás bien ahí, Saibold? O mejor, Silver. No prefieres otra cosa. ¿Cómo te llaman tus amigos? Espera, si no tienes amigos, ¿verdad? Y estarás orgullosa por alguna razón. ¡Listo! No te muevas mientras voy con el resto. ¿Lo pillas? No te muevas. ¡Calla! Sabes, hablar de tus sentimientos está demostrado que reduce el estrés y mejora el ánimo. No es por nada, pero nos harías un favor. ¡Atencia, magia! ¡Ya puedes correr! ¡Atencia, magia! ¡Atencia, magia! ¡Párame saltar! ¡Me lo has cascado! ¡A dormirla! ¡A dormirla! ¡Esto te viene gratis! ¡Te ha pillado! ¡Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo! ¡No! ¡Maleta, ahora salgamos de aquí! ¡No! ¡Si nos queramos! ¡Cabelle, jentra a nosotros! ¡Eh, no sé si eso os puede idea! ¡Oye, chilo, eso! ¡Suscríbete! Buena idea. ¿Quieres cobrar lo que acabo de darnos? Cambio de posición. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. ¡Amería! Vamos a darle a mi. ¡Y! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Fijando objetivos! ¡Apuntadlo! ¡Luzes fuera! No es el lastre esto que es... Cuando la cosa se ponga seria, ¿qué? Una más seria... Vale, ahora salgamos de aquí. No... Si nos queramos... ...Hammery vendrá a nosotras. Eh, no sé si eso es buena idea. ¡Arriba! Cambio de posición. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. ¡No! No! 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 ¡Ah! Puedes correr. Venga, a volar. Venga, a volar. Venga, a volar. Cambia de posición. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. Pasa de mí y tú puedes seguir a lo tuyo. ¡Suscríbete! ¡Vete al infierno! ¡Lo he hecho! ¡Dos por uno! ¡Mi día es de la muerte! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Estás viva? ¿En serio pensabas que había muerto? ¿Cómo me encontraste? Igual que ella. Cuidado. No confía ni en sí misma. ¿Cuánto llevas observándome? ¿A los dos? Lo suficiente para saber que está aserrando. Hammerhead se ha vuelto muy poderoso. ¿De verdad crees que tengo opción? Toma. Espera. Eso es... Todo lo que necesitas saber sobre esa cosa... horrible. Lo siento por lo que te hice. Estamos en paz. Una cosa más. Su cabeza... no es tan fuerte como te parece. Adiós, Felicia. Veamos qué hay aquí. Vale. Estas son secundarias. Están por la mitad hacia abajo. De la mitad hacia abajo. Bueno. Este es un rescribable. Supongo que ya haré vídeos distintos para las secundarias. Salen otros momentos. A no ser que me exija hacer algo. Bueno, no me gusta nada. No me gusta nada, la verdad. Hay Ciborg. Todos hemos visto. El traje de Tobey Maguire Está genial La trilogía inicial de Spider-Man Y este del Spider-Verse ¿Entonces Spider-Verse? Buah Y iremos con esto Aunque mi favorito Es el clásico Si tienen a Sable en esa base Entonces lo más seguro Es que los suministros humanitarios Estén en las otras Tengo que decírselo a David ¿Diga? David, soy Spider-Man Me parece que he encontrado Los suministros humanitarios para Simcaria Genial ¿Puedes enviar las ubicaciones? Bueno, hay un problemilla Los tienen en bases fortificadas Protegidas por tíos biónicos Con armas futuristas Y armaduras impenetrables Pues vaya problemilla ¿Qué te parece si les echo un vistazo Y luego te aviso? Gracias, Spider-Man Te agradezco de verdad lo que haces Toca hablar con MJ Peter, ¿estás bien? Hay gente publicando fotos ¿Sarías con Hammerhead y Sable? Y Black Cat Normalmente trae mala suerte Pero esta vez no Sabía que seguía viva ¿Qué hacía ella allí? Salvarme el pellejo Y una pista sobre la guarida de Hammerhead Parece que acumula bajo tierra La tecnología que le ha robado a Sable ¿Qué? ¿Cómo? Voy de camino a averiguarlo Y con suerte rescataré a Sable Si es que sigue viva Escucha, he estado investigando Sobre lo de Simcaria Es una gran historia Necesito ser parte de eso Y mi jefe Está de acuerdo ¿Cómo? ¿Que te vas a Simcaria? ¿Cuándo? Hoy Es un conflicto que está avanzando muy rápido Sable y tú podréis con Hammerhead No os hago falta Que no te necesite No significa que no te necesite Qué bonito Pero escucha Algunos países ignoran esta crisis Incluido el nuestro Esa gente está indefensa y sola En plena zona de guerra Si doy testimonio de lo que pasa Y lo comparto con el resto del mundo Podría cambiar algo Incluso podría salvar vidas Como una auténtica heroína Pero eso de pensar que vas a una zona de guerra Me preocupa ¿Confías en mí? ¿Sabes que sí? Pues ya está Tengo que hacer la maleta Te llamaré mañana cuando llegue Te quiero También te quiero No, no lo he hecho de menos Me encanta la relación que tiene Vamos a probar un rato El viejo traje Vamos a probar Hacer una Guaridor Impulse A ver qué Con ese traje para estrenarlo Tenemos que hablar sobre esa ególatra del directo que llamamos Skewball Por si no le bastara con hacer videos con Spiderman Y glorificar a ese cararet narcisista en sus programas Si lo quieren llamar así Ponen peligro a trabajadores neoyorquinos Con el único objetivo de ganar seguidores Sean quienes sean ¿Es que no ven que sus provocaciones solo son un grito desesperado para llamar la atención? Vamos amigos Ustedes no son bobos Vean su programa Y literalmente se estarán haciendo daño Y se preguntarán ¿Y qué debemos hacer, Jonah? Les doy una idea Empiecen por oír mi programa Con lo único con lo que les dañaré Es con la verdad ¡Qué gran frase! ¡Apúntala, Jared! ¡La quiero en el próximo anuncio! Entraré por ahí El Spiderman Más chulo que un 8 ¿Qué te parece? Muy chulo el traje Muy chulo Hola, David Estoy en una de las guaridas Me sorprende que Sable te tenga trabajando en esto solo Abandoné Sable Internacional Para estar seguro de que llegaban a Simcaria Creo que es toda una mercenaria Prefiere enviar armas en vez de ayudar a su gente Sable es más que una mercenaria Créeme En fin, avísame si encuentras los suministros Y gracias Escuchame Tenemos que hacer algo Algo Dime, ¿y a ti quién te ha preguntado? Ya Son tan monos cuando están incapacitados Un traje shiny Un traje shiny Cuantos más puede derivar así mejor ¿Has visto al Kese? No me hagas caso Oye, mantente al margen A ver chicos, si me dais la ayuda humanitaria os ahorraré la ensalada de tortas Hola, David, tengo una pregunta Días de ruido ¿Estás en plena pelea? Ah, sí, pero sin armarse, Leo Aunque me preguntaba ¿Cuánto sabe sobre Simcaria, el país de origen de Seibol? Bueno, el gobierno de Simcaria lleva una década afianzando su poder Ahora son una dictadura a todos los efectos La oposición liderada por la familia Sablinova acabó en el exilio o ejecutada Simcaria lleva desde entonces en una guerra civil Mientras, los civiles están atrapados en el medio Sin posibilidad de huir ni ningún sitio a donde hacerlo Así que Seibol tiene a miembros de su familia en el conflicto Eso es, el conflicto en Simcaria es más personal para ella de lo que quiere reconocer ¡En el aire! ¿Quieres cobrar? En serio, chicos, dejad de pedir refuerzos Ya ni siquiera siento los pies con tanta patada ¡Qué leches es eso! No, 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 no ¿Cómo lo he hecho? ¿Podemos hacer una pausa para recargar los archiluces y arreglar los trajes, porfa? ¡Ahí va! ¡Venga, a volar! ¡Venga, a volar! ¡Venga, a volar! ¡Venga, a volar! ¡Apare! ¡Vamos! ¡Un parmán y se acabó! ¡Vas a cobrar, hijo! ¡No olvidamos mi nombre! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡No! 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 ¿Sabéis que habéis llegado muy tarde a la fiesta? ¡Ya hemos roto la piñata y todo eso! ¡Vamos a darle emoción! ¡Vale! ¡Estoy alardeando! ¡Soy como un gen, hijo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿dónde están los suministros de David? ¿Dónde están los suministros? Pues vale Muy bien, mira La portada de Spearman 2 O la 1 No, pero la 1 es el del trepando Esta es la portada de Spearman 2 Qué épico, qué buenos son Pues bueno, hasta aquí la segunda parte Tengo que dejar porque Son cortitos y no quiero acabar ¿Qué hay de lo que viviste durante la cuarentena? Pues sabéis, si os ha gustado podéis suscribiros Y haréis un favor ¡Claro!